¡Morte 13! ¡Morte 13! Seguimos con la guía... ¡Cagado de calor! ¡Cagado de calor! Ya, aquí estamos en el sótano de la mansión Vamos a salir por la cocina Porque esta mansión también tiene cocina Vamos a sacar el mouse Aunque no se ve el vídeo Me molesta, mi El tiempo de carga, maravilloso ¡Chao! ¡Mi madre! No, la mamá de negro ¡Ah! ¡Fuck! Ahí va a salir el cuchillo No sé qué... ¡Te lanzas las cucarachas en la pared! Muy bien, aquí hay un muertito ¡Ya, calor! Creo que por aquí había otro muerto, no, bueno, vámonos, podría salir, hay que salir por aquí porque tengo que ir a buscar la batería, pero también se puede salir por el otro lado, me parece una escena donde un zombie te aparece, es necesario, completamente innecesario, pero porque ahora tengo el carga del ascensor, tenemos que ir a buscar la batería, subiendo, otro tiempo de carga, disfrazado de Jill, en el ascensor, a ver el ascensor, a ver esa cuestión, mucho tiempo de carga para una pieza pequeña, no, era el mismo, que no la chumpe, ajá, ¿no hay hierbas? No hay hierbas, tres hierbas, ya, eh, ¿puede serte una mecha? Por aquí no se puede pasar, no, no, por ahí está la serpiente, tengo que entrar por el otro, ¿cómo otro sol? No me acordaba de eso, ¿está vivo? Ahora los solos están más resistentes, los solos más resistentes son los de laboratorio, los de color rojo, los doctores, sí. Bueno, aquí no hay de color rojo, pero si se ve como rojo, ¿no? Ah, es que, no, bueno, ya, tengo el modelo aquí, más balas de todo, pero necesitamos solo la batería. Aquí otra batería para la pistola táser. ¿Cuánto llegamos? uno, cinco, la otra. Está ahí como en precaución, de vida, parece. No. Sí, mira. ¿En caucho? ¿Amarillo? Sí, mira. Nada más, sí, pero no pasa nada. Ok, es necesario gastar una hierba en este momento. Mucho calor. Volvemos acá. Voy a pasar. Pagio mental, pagio mental. Pagio mental, pagio mental, pero te acomodamos, vamos aquí, batería, ya, ya, ya. Vamos a dar al serpiente al tiro. Bien. Sí, sí, tenemos vida. Tenemos vida, tenemos chispas, tenemos municiones. Jajaja. Vamos a ir, vamos a salir. Esto también. Aquí me gusta verlo sufrir. Me quedo muy gordito. No tengo nada contra lo gordito, es que este está muerto ya. Jajaja. Vamos a llevar otra hierba, por si acaso. Si, ya llegaste. Bueno, tenemos que llegar al tercer piso. Donde estaba la llave falsa. El dildo de... El dildo de... El dildo de... El dildo de... El dildo bastante. Bastante. Bastante joven, ¿no? Jajaja. Bueno, tenemos que pasar... Por todo este pasillo. Y aquí se ocupa la llave. La que a mí me mencionaba hace muuuuucho días atrás. Ayer. Jajaja. Bueno. Llegamos a... Aquí hay muy hielo. Jajaja. Jajaja. Oh, mire ese dildo. Jajaja. Debes acertear. Por aquí. ¡Corre! ¡Corre! Si te... Si te... Morde acá la serpente y golpea en mi mano, ¿o se fue? No. No. Ya no. Voy a darle mano. No la matan. Hay que correr, esquivar, correr, esquivar, correr, esquivar, correr, esquivar. Llegamos a un experto en lucha para serpientes. Lo que se cree que hay. Se va a dar la vuelta ahora. Vamos para allá. Tengo que tomar. Tiro. No importa. Acá está la lucha. ¡Aaah! Ahí me vio. Ahí me vio. Ahí me vio. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? Má o menos. Bueno. Y ahora la serpiente. Y ahí era la serpiente. Y deja una cosa en el libro. Deja el otro libro. Es que tiene el emblema del lobo. Aquí tengo el emblema de la serpiente. O sea, la serpiente. El águila. El otro libro. Eso es. Examiar. El libro no tiene nada escrito. Solo. Solo. El emblema. La medalla. Y ya con esos dos emblemas. Podemos entrar al laboratorio. Si. Pero. Todavía no se puede. Por. Faltan muchas cosas. Porque. Tenemos que pasar por el altar. Ya. Y para ir al altar. Necesitamos. ¿Te acordáis del emblema que usamos para salir de la mansión? Si. Necesitamos dos de esos. Dos de esos. O sea. Uno más. Y el que tenemos en la mansión. Si. Tenemos que sacarlo. Ya. Pero primero tenemos. Ahora tenemos que ir a las minas. A las minas. A las minas. A las minas. Voy a andar con una hierbita por si acaso. A ver. ¿Vaya a mezclarle las tres? Si. Ahora es conveniente ir a alguna caja. Ya que tenemos. Muchas cosas. Claro. Pero vamos a ir a la caja que está en las minas. Porque ya no hay jefe. Ya no hay zombies. Tantos. Una vez nos encontramos un hunter o un perrito. Nada más. Muy bien Avanzamos en la guía En las minas vamos a guardar Ok En total tenemos 3 minutos más No sé por qué no No deberíamos alcanzar a llegar Bueno, pero ¿a dónde llegué? ¿Pueden cargar o acá? Y bueno, ya no hay zombies por acá Vamos a pasar más rápido Yo soy tu amigo Marcelo, que te gusta Muy bien Y así, po Agájate Pistola de acerca Baila, buleado, baila Y ahora Bueno, al usar esa pistola y los cuchillos no te dañan No, igual te dañan No, no daña nada Leántate, leántate, leántate Jaja, murió a uno No, las dagas y las pistolas Taser Pistolas eléctricas Te ayudan mucho porque no te quitan nada de energía Si te agarra Si te agarra Si te agarra Si te agarra Eh, muy bien, ahora no vamos por acá Está más corto Si, por el baúl está más corto por ahí Si o no 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 Si, ahí guardamos Ya estamos cerca de los 10 minutos Hunters No pueden aparecer en cualquier momento En cualquier puerta ¿Está en la zona segura? No, en la zona segura no No No, este no es Dead Space Jaja Aquí en la zona segura son seguras Si encontrarás una cajita o un O una máquina de escribir Es una zona segura No te va a pasar nada Le voy a poder dejar la mona ahí si querés Estamos entrando a la zona segura Bueno, llegué a la zona segura Aquí voy a guardar las cosas en la caja Y después grabar Y grabar Bueno, eso sería esta parte Nos vemos en la siguiente, eh Chau